¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Entrando en zona de gravedad. Hay un mecanismo de seguridad en la puerta de control de procesamiento. No se abrirá hasta que restablezcas la gravedad. Pero no podrás hacerlo hasta que despejes las rocas de la sala. Quizá puedas arrastrarlas hasta el rayo gravitatorio con tu pistola cinética. Recuerde, deberás restaurar la gravedad antes de acceder a nuestro camino. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Recuerde, deberás restaurar la gravedad antes de acceder a la sala de control. Gracias. Recuerde, deberás restaurar la gravedad antes de acceder a la sala de control. Gracias. ¡Suscríbete! Cuerde. Deberá restaurar la gravedad antes de acceder a la sala de control. Gracias. Cuerde. Cuerde. Alerta. Se han detectado anomalías en el aire. La zona debe ser despejada antes de restaurar la gravedad. Cuerde. Cuerde. Anomalía destruida. ¡Gracias! 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 Nomalía destruida. ¡Gracias! 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 Nomalía destruida. ¡Gracias! 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 Anomalías aéreas destruidas. Ya se puede restaurar la gravedad. ¡Suscríbete! 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 Gravedad restaurada. Acceso � físico a la sala de control. ¡Suscríbete! 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 Leí otro informe sobre la demencia de los colonos Empezó después de llevarse la efigie del planeta Dios sabe cuánto llevaría ahí abajo ¡Suscríbete! 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 Recicle de forma regular los materiales que no utilice Gracias. 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 Sgt. 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 ¡Adelante! ¡Dispárame si tienes pelotas! ¡Idiotas! ¡Es la única forma de detenerlo! ¡De detener todo esto! ¡Está contentamente fuera de sí! ¡Que alguien llame a seguridad! ¡Suscríbete al canal!